Semanas después de la queda de la ciudad fortaleza de Adipka, los rusos han avanzado por todo el frente alrededor de la ciudad, conquistando varias localidades, entre ellas La Choskine, Estepove y Sverne. Aproximadamente el 28 de febrero, el mando de la operación de fuerzas conjuntas de Ucrania, Tabria, había anunciado que las fuerzas armadas de Ucrania planeaban defender las líneas desde Verdychi hasta Orlovka y Tonenke, pero hoy Ucrania ha perdido esta línea. Orlovka y Tonenke están en proceso de transición bajo el control de fuerzas rusas y se dice que Verdychi es el siguiente objetivo ruso. La línea defensiva ucraniana no resistió mucho tiempo, y ahora las fuerzas defensoras se encuentran en retirada hacia el oeste, y aunque la grada futbolera ucraniana considera las retiras como derrotas, lo que en este momento necesitan las fuerzas armadas de Ucrania es ir para atrás, hasta llegar a una defensa natural sólida, como hicieron los rusos durante la ofensiva ucraniana en 2022. Los rusos, al retirarse de Kharkov y Kherson, acortaron sus líneas defensivas a tener tanto el Dnieper como el Oskil como barreras naturales, y les permitió tener sus fuerzas concentradas en un frente más reducido. Aquí lo que necesitan estos ucranianos es que la grada fanática occidental comiencen a pensar de forma operacional y estratégica, en lugar de consignas vacías de comisarios políticos. Y a juicio de esto, parece ser que los ucranianos confiaron mucho en Adipka como ciudad-fortaleza. Y quién no, pues las defensas de ciudades como Adipka tuvieron casi 8 años para construirse, lo que hizo de ellas auténtico estímulo de resistencia para Ucrania. Sin embargo, una vez que ha caído, según los mismos soldados ucranianos citados por el diario británico, The Telegraph, ha habido un bajón moral en sus filas. Hemos perdido nuestro espíritu de lucha, simplemente no tenemos los medios para luchar. Si esto continuará ante algunos años más, será un desastre. O nos quedaremos sin gente, o todos simplemente abandonarán el país, dijo uno de ellos. Añadió que ahora las fuerzas amadas de Ucrania se van obligadas a abandonar posiciones ventajosas y decidir qué aldea entregarán a continuación a los rusos. Pero, además de Adipka, Rusia está obteniendo pequeños avances en toda la frontera. A deseo de Bakhmut, Rusia conquistó la mitad de Ibanivske, despejando el camino hacia el pueblo de Chasivyar. Mientras tanto, la aldea de Pobeda fue tomada al oeste de Donetsk, mientras las ciudades rusas asaltan Novomika y Lipka. Después de Adipka, muchas unidades se tuvieron que dispersar gracias a la presión rusa, en un movimiento desorganizado, y tuvieron que dejar mucho atrás, incluidos heridos, para poder salir de cerca que los rusos estaban imponidos por la ciudad. Se dice que usaron bombas guiadas, ayudando a llenar el camino para las fuerzas de asalto, lo que parece indicar que la estrategia rusa busca dispersar fuerzas ucranianas y dejarlos en un punto de reunión donde encontrarse, reforzarse y plantear una defensa efectiva. Todo esto concuerda con dos eventos importantes. Para empezar, el pasado sábado 24 de febrero, la guerra cumplió dos años de haber comenzado, y ambas partes han recurrido a una serie de acciones para conmemorar este evento. Los rusos, en un principio, han tomado a Lipka en un momento clave, ya que precisamente coincide con el aniversario de la batalla por la ciudad. Les repito, se retira el grupo Tavrya de Ucrania de la ciudad y sus alrededores, ha dejado a las ucranianas en una muy mala posición, con pocos o nulos suministros, sin ayuda alguna, y que ahora enfrentan una persecución donde tratan de alcanzar un punto seguro que se encuentra alejado de la artillería rusa. Mientras tanto, Zelensky dio una conferencia mencionando que desde que inició la guerra han fallecido 31.000 soldados ucranianos, una cifra que no aceptaba por muchos dada la intensidad del conflicto. Habían expertos occidentales y sobre todo estadounidenses que aseguran que una cifra más acertada sería mucho más elevada. En agosto del año pasado, los funcionarios estadounidenses afirmaron que Ucrania habría subido cerca de 70.000 bajas y contería con al menos 120.000 heridos. Ahora que Adipka ha caído y los defensores se retiraron, la cifra sería más elevada. Los defensores afirman que tuvieron que dejar a muchos compañeros seguidos atrás y abandonados a su suerte, mientras muchos otros caían en su intento por escapar. Zelensky dijo lo siguiente, 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra, no 300.000 o 150.000 o lo que sea que diga Putin y su círculo mentiroso, pero cada una de estas pérdidas es una gran pérdida para nosotros. Independientemente de sus palabras, es evidente que Ucrania ha tenido una cuantiosa cantidad de bajas, ya que de sufrir las cifras que menciona Zelensky, eventos como el reclutamiento forzado, la presencia de mujeres, la admisión de personas física y mentalmente enfermas o la repatriación de ciudadanos no estarían presentes. Asimismo, menciona que Rusia ha tenido 180.000 soldados caídos en combate. Además, según la inteligencia británica, las cifras de bajas combinadas, es decir, fallecidos y heridos, serían de 350.000 soldados rusos, lo cual concorda con el panfleto del ratio de bajas de 13 a 1, con Rusia perdiendo soldados a centenares, cifras que son difíciles de creer dada la capacidad de respuesta que tienen sus fuerzas para avanzar y defenderse. No olvidemos que en esos términos, Rusia ha perdido su parque blindado al menos 3 veces, y a su ejército unas 5 veces, lo que sugiere que el gigante euroasiático tiene una cantidad de materiales y mano de obra excesiva e incuantificable. Mientras tanto, instituciones como Media Zona exponen que Rusia ha tenido 44.000 caídos en combate, lo que nos daría aproximadamente 132.000 bajas, incluidos heridos, durante toda la guerra. Mantener la relación aceptada de dos heridos por cada caído en combate. Una cifra alta, pero que, sin duda alguna, pone entera de juicio las fantasiosas estimaciones de muchas instituciones. Y dicho esto, según la publicación ya citada del diario The Telegraph, las fuerzas ucranianas ya no pueden luchar en dirección a Dipka debido a la falta de municiones. Y es esta falta de municiones la que, sumando a los abatidos confirmados por Media Zona, lo que se estima a las bajas rusas en la Dipka, pues, sin su prioridad artillera, es prácticamente imposible tener rayos a favor. Desde hace meses, en la mayoría de nuestros videos, por no decir todos, le hemos dado gran importancia a la artillería, conocida por muchos como el dios de la guerra, y quizás el arma que más incidencia han tenido a lo largo de todas las guerras. Nada más, en la Primera Guerra Mundial, se estima que alrededor del 60 a 80% de las bajas totales fueron causadas por la artillería. Pero Occidente pronostica una escasez catastrófica de municiones para Ucrania ya en marzo. Si es un momento particularmente crucial para fuerzas armadas de Ucrania, si el Congreso no aprueba proyectos masivos de financiación para Ucrania. El momento crucial está comenzando ahora, y empeorará gradualmente a lo largo de la primavera y el verano. Por lo tanto, este periodo en el que estamos enfrentando es crítico, dijo un representante del Pentágono hace unas semanas. Los funcionarios estadounidenses también pronostican una escasez de fondos para la defensa aérea. Lo que hoy está protegido no podrán proteger estas instalaciones en el futuro si no apoyan el suministro de interceptores de misiles, afirmó el Departamento de Defensa Estadounidense. Y si Rusia logra el control del cielo, cambiará completamente la naturaleza de esta lucha, añadió el funcionario. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió el 14 de febrero que las tropas ucranianas se están quedando sin municiones, e instó al Congreso a aprobar fondos adicionales. Según estimaciones internas de Estados Unidos, la escasez, podría efectivamente cambiar el rumbo de la guerra y darle al presidente ruso, Vladimir Putin, una ventaja significativa, si es que ya no la tiene desde hace meses. Es increíble como más de 30 países de la OTAN son incapaces de igualar las capacidades militares rusas, por ejemplo, en fuego artillero. Hace meses, según palabras de la parlamentaria ucraniana Oleksandr Ustinov, las fuerzas ucranianas disparan rondas de 155 milímetros a un ritmo de 6.000 a 8.000 por día, los cuales están eclipsados por las aproximadamente 40.000 rondas rusas de 152 milímetros que se disparan al día. Estados Unidos producía aproximadamente 14.400 de estos proyectiles al mes, y países como Alemania, 3.000. Además, la OTAN produce estos proyectiles a un costo unitario de entre 2.125 y 8.500 dólares, mientras que Rusia fabrica estos equivalentes de 152 milímetros por aproximadamente 400 dólares cada uno. Incluso países como Corea del Norte consiguen producirlos a un menor precio. Y dicho esto, Rusia planea producir 2,7 millones de proyectiles en 2024, un aumento con respecto a alrededor de 2 millones de proyectiles de 122 y 152 milímetros fabricados por el país el año pasado, dijo a Interfax Ucrania Vadim Zivitsky, subdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, H.O.R. Y a raíz de esta crisis de proyectiles en Ucrania, Dmitry Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, ha pedido a Europa que suspenda las ventas de municiones a terceros países para suplir exclusivamente a las fuerzas ucranianas. Europa debería suspender exportaciones de municiones a terceros países distintos de Ucrania a la luz de la escasez que enfrenta el ejército ucraniano. En un periodo de gran escasez, la OTAN espera firmar un nuevo acuerdo de apoyo por un plazo de 10 años. En ese tiempo, sus gobiernos buscarán apoyar militarmente a Kiev. Si bien Canadá y Bélgica no han dudado en seguir su apoyo, Alemania está tambaleada en sus decisiones y seguir apoyando Ucrania. Úrsula admite que el país no ha ofrecido una ayuda significativa, pero la guerra ha cobrado una gran factura que es difícil descubrir. Su ayuda dependerá de la capacidad que tenga Estados Unidos para seguir comprometiéndose en apoyar al país eslavo. Este último ha tenido muchas dificultades para seguir ayudando a Ucrania. Biden asegura que el país brindará apoyo por el tiempo que sea necesario, pero los últimos paquetes han sido bloqueados y ya son cada vez menos los que desean seguir brindando ayuda. Si Estados Unidos se retira, Alemania le seguirá y el resto de Europa podría dimitir a favor de no seguir brindando ninguna clase de ayuda a Ucrania. La cada vez menor capacidad occidente para suministrar armas y dinero a Kiev ha sido criticada por Zelensky. Alega que la contravenciva no se puede llevar a cabo antes y no alcanzar sus objetivos por la falta de equipos occidentales. Asimismo, asegura que si no hubiese un atraso en la entrega de los mismos y existiera un mayor compromiso por apoyarlos, los defensores de Adipka habrían contado con todo necesario como para impedir que la ciudad cayera en manos rusas. Culpa occidente de la pérdida de Adipka y que si hay tantas bajas también se debe a esa falta de compromiso. Puede que Zelensky vea que la ayuda occidental está próxima a menguar más o incluso a ser anulada. Por ello se ha comenzado a hablar de un tratado de paz que será presentado por Kiev en primavera. Zelensky ha mencionado que no quiere que ningún tercero participe en ese tratado, ya que se tratará de un acuerdo que solo puede quedar entre Kiev y el Kremlin. Tratado que solo puede ser abordado por sus respectivas autoridades. Muchos expertos creen que las condiciones que plantea Zelensky en su tratado serían risibles para Putin y por ende no podrán ser aceptadas debido a la intensidad que alcanzó la guerra. Mencionando que el conflicto se ha quebrar lo suficiente como para que Rusia busque más territorio o una ganancia que satisfaga tanto al estado como a la población. Esa condición que buscaría Rusia estaría muy por encima del aceptado por Kiev, por lo que es probable que tanto Zelensky como Putin terminen negando el tratado y decidirán los resultados en el campo de batalla. Asimismo hay quienes dicen que apenas Zelensky ponga el tratado en manos de Putin, este último simplemente se limitará a ignorar cualquier petición al presidente ucraniano. Una vez más porque la guerra ha avanzado y consumido tantos recursos que cualquier punto establecido en el mismo no sería suficiente para Putin ni para Rusia en general. En cualquier caso Zelensky presentará el tratado en una próxima cumbre que se llevará a cabo en Suiza. Mientras tanto sigue afirmando que Putin debe perder absolutamente todo y que es vital que Occidente siga proporcionando apoyo a Ucrania para conseguir sus objetivos como sacar a las fuerzas rusas del país. Zelensky parece que está comenzando a entrar en la etapa de la aceptación y se está dando cuenta que la guerra los ha superado por mucho y que no pueden plantarle cara a Rusia a no ser que ocurra un milagro. Es por ello que está previendo el futuro del conflicto y buscaría una solución más admisible para el país mientras trata de mantener la guerra y las condiciones que puedan llevar a Rusia a aceptar dicho tratado. Si la guerra está próxima a terminar no lo podemos saber y debemos dejar que el tiempo nos diga qué tan cerca estamos de una conclusión.